Esta fue la ejecución más horrible de la historia y fue la de María Estuardo, reina de Escocia. María fue acusada de traición a la reina Isabel I de Inglaterra y fue sentenciada a muerte por decapitación. La ejecución de María se hizo con una simple hacha oxidada de cortar leña. Y lo que pasó en esa sala fue espantoso. El verdugo tuvo que dar tres golpes en el cuello para poder soltar la cabeza del cuerpo. Cuando María recibió el primer hachazo se escuchó un ruido, después fue quedando aturdida de los golpes. Cuando el verdugo levantó la cabeza para mostrarla, se dice que la reina todavía movía los labios y tenía los ojos abiertos. Este movimiento nervioso se prologó durante 15 minutos. La reina se había llevado a su perrito escondido bajo la falda que después salió corriendo y se refugió al lado de la cabeza.